Quiero compartir una muy buena noticia para comenzar de manera positiva el último noticiero de la semana y le comento que la comunidad católica de esta frontera le ofreció una gran bienvenida, un gran recibimiento al primer obispo de Nogales, Monseñor José Leopoldo González González. Desde su llegada a las 11 de la mañana, ahí inicia, inicia ya esta gira pues permanente. Él viene a quedarse en Nogales como obispo de toda esta región. Vamos a ver la crónica desde su arribo hasta un recorrido que realizó por diferentes calles de esta ciudad. La comunidad nogalense se organizó para dar el recibimiento al Monseñor José Leopoldo González González, el cual llegó por primera vez a Nogales, Sonora. En punto de las 11 de la mañana, llegó al aeropuerto de Nogales para posteriormente transitar por las calles de entrada a la ciudad. El recorrido continuó por el periférico para detenerse en el albergue para migrantes de la Iniciativa Quino. Después, el recorrido por la ciudad continuó bajando por la calle Reforma hasta llegar a la calle Obregón, donde cientos de seguidores fieles de la Iglesia Católica se dieron cita en punto de las 12 de mediodía para recibir al obispo, el cual, acompañado por las autoridades federales, locales y de protección civil, abordó una bombera en compañía de Christopher Peer, nuncio apostólico y representante del Papa en esta tierra, el cardenal de Morelia, el arzobispo Juan Alberto Suárez, y el arzobispo de Hermosillo, José Ulises Macías Alcedo, dando inicio al recorrido que comprendió toda la calle Obregón, donde los fieles pudieron saludar y conocer a Monseñor José Leopoldo González, los cuales mostraron su aprecio por medio de cartulinas que saludaban y daban una calurosa bienvenida a Monseñor. Posteriormente, se citó para dar una rueda de prensa, al finalizar con un banquete con religiosos. Durante el día, se llevaron a cabo reuniones para las 6 de la tarde, finalizar con una misa oficial en lo que será la primer catedral de Nogales, el Santuario de Guadalupe. De este modo, se dio inicio con el Ministerio Episcopal, informó Abigail Valenzuela.